La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Comenzando el año, este año 2024 O antes, creo que en diciembre Hablé con el Padre Juanito Encargado de dirigir Esta hermandad al salado corazón de Jesús Pidiéndole una carta Personal A cada miembro De la hermandad Para que aporte por cada miembro De familia Los 50 pesos que estamos pidiendo Hermanos y hermanas Para, queremos impactar Este año A un millón de dominicanos Que aporte 50 pesos Para construir 50 Viviendas Para familias pobres Especialmente en Rancho La Guardia Elías Piña Hermanos y hermanas Para que tomemos conciencia Realmente de lo importante Si el pueblo De Dios Católico Que peregrina En esta nación En esta patria nuestra República Dominicana Toma conciencia de esto Ya nosotros Tuviésemos Garantizado Todos los años Más de 5 7 8 Millones de dólares No de pesos No de dólares Una vez al año Y con eso Podemos contribuir No 50 casitas Más y más Y más Con 50 pesos Que cada católico De Santo Domingo De Higüey De cada provincia Despertemos hermanos y hermanas Hagamos realidad El milagro De la solidaridad Es lo que digo siempre De Televida Debería ser un canal Realmente Que llegara A todos los rincones De la República Dominicana Hay un déficit Tenemos deudas Hay algunos cables Que no están funcionando Que no le estamos pagando Satélite Todo eso cuesta dinero Pero si cada dominicano Si cada Católico De la arquidiócese Aporta 50 pesos Por cada miembro De la familia Una vez al año Más de 4 millones De pesos De dólares Perdón Hace mucho El padre Lorenzo Vargas Me entregó Una estadística De Los católicos Somos alrededor De 4 millones En arquidiócese Entonces Hermanos 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 Despertemos Y con la Fundación Futuro Cierto Repito Si cada católico De la República Dominicana Toma conciencia De esto Un gesto generoso Una vez al año 50 pesos 50 pesos Es lo mínimo Para que nadie Pueda decir No puedo ¿Quién no puede aportar Desprenderse De 50 pesos Una vez Al año Para una causa Noble De los pobres? Entonces Vámonos a unir Hermanos Hermanos Unámonos Por favor Para que salgamos De esta pobreza Otro ejemplo En Estados Unidos Que es donde queremos Conseguir el grueso Podemos decir Que un 95% De los dominicanos Que viven en Estados Unidos Envían su remesa A sus familiares Aquí en República Dominicana Envían la remesa Pero seguimos En la pobreza Seguimos en la pobreza Esa familia Sí resuelve su cosita Pero individual Una familia Pero la pobreza Sigue Yo siempre pongo El ejemplo De mi barrio Yo tengo 63 Años De edad 60 años Así Conociendo ese barrio Y hay una involución Ahí No se progresa Las casitas Se están Destaltalando Cada día más Droga Una involución Moral y social Más de 60 años Un conglomerado Un conglomerado humano Que no conoce Lo que es El desarrollo Ahora si todos los dominicanos En Estados Unidos Toman conciencia De esto Y hacen el esfuerzo Va por un esfuerzo De aportar 20 dólares Una vez al año Los 50 millones Que aspiramos A conseguir Para el desarrollo De los pobres Vendrían solo De Estados Unidos En Estados Unidos Incluido Puerto Rico Hay alrededor De 2 millones 500 mil Dominicanos Ellos envían Las remesas Pero Los pobres Seguimos igual Ahora si Dos millones Que No entiendo Cómo lo entendemos Si dos millones De seres humanos Se ponen de acuerdo Sobre todo Los adultos Los jóvenes A aportar eso Por cada miembro De familia 20 dólares Una vez al año Serían 50 millones De dólares Para un conglomerado Humano Y así Así Si veríamos El desarrollo De los pobres Porque 50 millones De dólares Bien invertido Hermanos Hermanos Hacemos la diferencia Para que llegue Mucho dinero Desde la mesa Pero ¿Dónde está El desarrollo Real De los pobres? Por eso decimos Que la belleza Está en el conjunto 50 pesos Es nada Pero si 10 millones Aportan 50 pesos Es mucho dinero Si dos millones 20 dólares Pocas cosas Que hacemos nosotros Con 20 Ah si Dos millones 500 mil Seres humanos Aportan 20 dólares Es mucho dinero La belleza Está en el conjunto Aprendamos De la naturaleza Una hoja Que siempre pongo El árbol De ejemplo Una hoja Es insignificante Miles Y miles Y miles De hojas Dan la belleza Al árbol Entonces comprendamos Para hacer un techo Un techo hermoso Bello Trabajo Pastoral Se está Deteriorando Deteriorando Un lugar De iglesia Entonces Abramos los ojos Hermano Así No vamos a crecer Estamos Predicando Que este siglo Va a ser El siglo De nosotros Pero oye ¿Qué pasa? ¿Verdad? Miguelina Dígame algo Miguelina 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 Que nos está Ayudando Aquí El diácono Está enfermito Entonces tratemos Hermanos Hermanas De Como de Despertar Abrir los ojos La belleza Está en el conjunto Hagamos realidad El milagro De la solidaridad Somos muchos Aportemos poco Y tendremos más Pero hagamos Los hermanos Hermanas Este siglo El siglo Nuestro Pero hay que Organizarse Hay que Trabajar Hay que Hacer Cosas Cosa buena A favor De la iglesia Bien hermanos Hermanas Quiero Comentar hoy Seguir con el Capítulo 17 De Mateo Beldón De Juan Una belleza Yo espero Que ustedes Hayan leído Y releído Este hermoso Texto El verso 14 Dice Yo les he dado Tu palabra Recuerden hermanos Hermanas Que Jesús Está orando Jesús Está en oración Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los ha odiado El odio Porque no son Del mundo Como yo no soy Del mundo El odio Del mundo El mundo hostil La gente Nos odia Yo por ejemplo La ideología Del género Nos odia Nosotros Combatimos eso Aquellos que están De acuerdo Con el aborto Nos odian Pero hay que Defender los valores Que Dios Nos ha dado El valor De la vida El valor De la sexualidad Humana Nosotros debemos ser Hermanos Hermanas La iglesia La conciencia Crítica De la humanidad Como Jesús Jesús fue la conciencia Crítica Del pueblo De Israel Hay una oración Que hacemos Donde decimos Que Jesús Es el mismo Ayer Hoy Siempre El sigue Multiplicando El pan Para saciar El hambre De las multitudes El sigue Bendiciendo A los niños Y niñas El sigue Sanando A los enfermos El sigue Resucitando A los muertos El sigue Liberando A los endemoniados Y el sigue Desenmascarando Desenmascarando La hipocresía Y falsedad De los poderosos La iglesia Que es el cuerpo De Cristo Debe cumplir También esa misión Y ese mundo Que Jesús Desenmascaró Ese mundo Odiaba a Jesús Ese mundo Le preparó Un falso expediente Ese mundo Lo entregó Al poder político Y el poder político Lo degolló La pena Capital La muerte Me encanta Esa reflexión Que hizo San Juan Pablo II Con eso Como la paradoja De la historia Dios viene A visitar A la humanidad La humanidad Juzga A Dios Le hace un juicio Y la humanidad Condena a Dios Y la humanidad Decide que Hay que Aniquilar a Dios La pena capital Dios Tiene a este mundo El mundo Juzga A Dios Lo considera Culpable La paradoja O sea El mundo Considera culpable A Dios Y la pena Capital A Dios Hay que Matarlo Y el mundo Sigue Matando A Dios Como dijo Jesús a Pablo Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Y quien habla Es Dios Entonces hermanos Hermana No tengamos Miedo Como dice Jesús Yo he vencido Al mundo Y el mundo En este Contexto Es el mundo Hostil El mundo Que odia El mundo Envidioso El mundo Que atropella Pero ese mundo Hermanos Hermana Ese mundo Que odia Y que atropelle Ese mundo Hay que amarlo Jesús no odió A ese mundo Y nosotros Somos parte También De ese mundo Porque en nosotros Hay odio Hay envidia Hay maldad Nosotros mismos Somos parte De ese mundo Porque no hemos llegado A la plenitud Del bien Y de la bondad Que es Dios Y ese mundo Hay que amarlo Hay que orar Por ellos Por este mundo Y jamás Hacerle daño Jesús no le hizo daño A nadie Y me encanta Ese texto De Cuando Jesús Iba al camino De Jerusalén Pasa por Samaria Juan y Santiago Imbuido Imbuido De un mesianismo Y la maldad Y la maldad Con la fuerza Del amor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas Que tú pongas en cada Televidencia En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad La hora de la conexión con nuestra esencia Bendice Jesús a todos los pobres del mundo Dale el pan de cada día, el pan de la salud, el pan de la vivienda El pan de la educación El pan de un empleo digno y estable Y el pan más importante que eres tú, amado Jesús El pan espiritual Bendícenos Jesús Y despierta en nosotros la vida sobrenatural Bendícenos Jesús Y danos un corazón manso y humilde Como el tuyo Bendícenos Jesús 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 Amén.